Nuestra cárcel es perceptual, por lo tanto, para un chamán, percepción es sinónimo de realidad, lo cual no significa que todo lo que yo perciba, por el solo hecho de percibirlo, sea real, sino que toda realidad es perceptual, sí. ¿Habías dicho sobre que la percepción es un proceso mental? No, la percepción involucra la mente, pero también involucra el cuerpo físico, las emociones, la energía, y muchas otras cosas más. Y si estamos presos en esa cárcel, entonces la percepción es individual, es personal, es de cada quien. Es subjetivo. La percepción siempre es un hecho subjetivo. Podemos ponernos de acuerdo en lo que estamos percibiendo. Por ejemplo, yo veo la pared blanca y tú también la ves seguramente blanca. Lo que tú ves con tus ojos, yo no sé, pero sí sé la palabra que pronuncias para referirte a eso. Entonces, el consenso siempre es a través de significados. Le damos un nombre a ese significado, estamos interpretando la realidad a través de significados. Le ponemos nombre y nos comunicamos, entonces llegamos a un consenso. Eso se llama un consenso de primer tipo, de primer nivel, o un consenso cotidiano, ordinario. Los consensos ordinarios, aquellos en que estamos ordinariamente sumidos, son a través de términos, de palabras, o de gestos, en todo caso. Y los gestos aluden a significados. Y los significados son interpretaciones que hacemos de un proceso perceptual global. ¿Sí? Empezado entonces eso, nos definimos, ahí está el consenso, que nos ponemos de acuerdo para definir eso, de cómo lo persigues y que ya no sea lo mismo, ya es otro individuo, pero que nos ponemos de acuerdo para explicarlo, eso ya es diferente. Mira, volviendo a esto, cada uno de nosotros tiene una percepción subjetiva del universo. Hemos sido educados para convertir esa percepción en datos. Estos datos son necesariamente interpretaciones, el universo no se compone de datos, los datos están en la mente. Así que agarramos esas sensaciones que pueden ser olfativas, tactiles, auditivas, lo que tú quieras, y lo convertimos en un conjunto de objetos. Esos objetos, esos objetos se distinguen entre sí porque tienen significado. Si yo no le pusiera significado a la silla y a la mesa, no podría distinguir una silla de una mesa. Pero nomás que la miro y ya veo silla y mesa. Quiere decir que los significados están profundamente arraigados en mi subconsciente. Por eso me parece que la realidad se compone de objetos, y que estos objetos, naturalmente, tienen nombre. Y ese nombre es al mismo tiempo su significado. Sin embargo, cuando nací, yo no veía significados. Costó años, cuesta años, educar a un niño para que empiece a llamar a las cosas por su nombre. Aún así, durante años se sigue equivocando, y sigue confundiendo. Y a veces ve cosas unidas cuando nosotros las vemos separadas, nosotros los adultos. O al revés, hace distinciones donde un adulto no las hace. También ustedes saben que de una cultura a otra se empiezan a hacer distinciones. Por ejemplo, hay varias palabras en agua para decir despertar. Nosotros solo tenemos una. ¿En qué se distingue este despertar de este otro, de este otro, de este otro? Tienes que meterte en la cultura. ¿Te vas a hacer? Sí, en cuanto a la percepción, sigue un proceso que es de interpretación. Sí. ¿Y luego cuál es el otro? La percepción tiene, al mismo tiempo, todo esto es a la vez, pero parte de la materia prima que son las sensaciones. El segundo paso, que es el más importante de hecho, como seres humanos, como seres vivos, es la integración de las percepciones. Esas sensaciones, por ejemplo. Las sensaciones las integras, en un mundo. La planta o la animal que no hace eso se muere. Y me imagino que costó millones y millones de años conseguir eso. Y además, muchas veces no se logra en la naturaleza ese proceso. El animalito no puede identificar la sensación de hambre con ese granito de comida que está cerca de él. Entonces, bueno, sobrevive lo que logra integrar el mundo. El mundo se integra a partir de ideas de utilidad. ¿Me sirve o no me sirve? Esas ideas se extienden y se convierten en cualidades y en abstracciones. Les pongo un ejemplo. Nosotros decimos cualidad. ¿Cuál es la raíz de cualidad? Viene de la palabra latina cualidad. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál? Es la misma raíz que el náhuatl cualidad. Bueno. Pero si se fijan, ese cual es una sustantilación de la raíz cual. ¿Qué significa qué? Comer. Lo mismo en las lenguas de Europa que en las de América. En otras palabras, lo que tiene cualidad, lo bueno, lo malo, incluso lo que es sujeto de intenciones morales en el fondo, sirve como este. Necesito más de las primitivas. Pongo otro ejemplo. Nosotros consideramos en este momento, porque se ha puesto de moda, que es bueno mantenerlo en medio ambiente. ¿Verdad? Y es malo destruirlo. La pregunta es, ¿es bueno mantenerlo para qué? Porque hay animales que viven hasta de petróleo. Si tú produces un derrame de petróleo global, va a haber millones de especies que se sientan contentas. ¿Ves? Si consigues calentar un poco más el planeta, las plantas te lo van a agradecer. ¿Cómo queremos mantener el planeta? Imagínate que se enfríe. Bueno, te lo van a agradecer los horizontes, los animales grandotes, van a subir otra vez los mamuts. Entonces, queremos mantener el planeta para la temperatura apropiada, para un conjunto de simio de nuestro planeta. ¿Ves? Y eso lo consideramos moral. Yo no estoy diciendo que sea malo cuando se empague el planeta. Estoy diciendo que es bueno, pero tenemos que tener en cuenta que siempre estamos nosotros por medio. Nosotros por medio. ¿No es bueno para qué? Claro. Bueno o malo finalmente son cuestiones derivadas de utilidad. Así que un grupo lo primero que hace es sacarse esas palabras de la cabeza. No se trata de bueno o malo. Bueno, con ese ejemplo, cuando está trabajando, el grupo también se saca una perniciosa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en este camino? Hombre, ¿me gusta o no me gusta? Esa es la pregunta de un grupo. Si no me gusta, lo dejo. Si me gusta, lo sigo. ¿Para qué eso está demasiado destinado? También nos preguntan en el chat que opinen de la teoría unificada. Entonces, yo creo que para anclarnos a nuestro tema, estas son formas de estructurar el mundo. Son maneras que cada cultura tiene. Esto es lo que en nuestra época contemporánea permea en nuestro entorno, en nuestro contexto, bajo el régimen de la ciencia, la academia, que actualmente está en conocimiento de todos y que ejerce su dominio. Pero, esta teoría unificada, pues también tiene su origen, tiene un concepto, como en este caso, que cada quien ve y adapta en función de ciertos elementos. La teoría unificada, pues también sigue esos parámetros. La teoría unificada, bueno, está bastante. Se me queda la física aquí. La teoría de que todo se puede explicar de una manera sencilla, con una sola proposición. Esa es una teoría de todo eso. Todo es una palabra demasiado grande para ser explicada con una sola proposición. Hay un modo de que la teoría de la constante universal y todo lo que se diría de ella, funcione y es ilimitar el universo, en el tiempo y el espacio. Por eso, si lo invierte en una vocuda de 13.700 millones de años, comenzadas en 13.700 millones de años, entonces es posible que con un siglo más de desarrollo de la física podamos llegar a una explicación para eso. No para lo demás, obviamente. Lo demás es que hacen explicar. Ahora, si para ti el universo es todo, incluyendo nuestra subjetiva percepción, nuestras interacciones, las interacciones de cada animal o cada planta, nuestras aspiraciones, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Si eso es parte del universo, entonces, por supuesto que no hay teoría física que lo explique. De hecho, no hay teoría que lo explique. El universo no tiene, no necesita, no soporta explicación. ¿Por qué tendría que tener explicación? ¿Alguna explicación para eso? ¿Por qué tendría que ser explicable el universo? Nosotros sobrevaloramos las explicaciones porque sobrevaloramos la razón porque es lo único que nos distingue del reino animal. Hay animales que tienen colmillos, otros que tienen garras, relajes, plumas. Nosotros solo tenemos cerebro. Por supuesto, sentimos apego por eso. Pero un animal como un águila, por ejemplo, que tiene varios recursos de los que carecemos, por ejemplo, la posibilidad de mirar la rueda de un auto a medida que se mueve, no ve un borrón, ve cada detalle de esa rueda. Porque tiene una vista muy buena. Desprecia la razón. Dice, ah, mira, esta gente lleva millones de años tratando de explicarse el mundo. Pero el mundo hay que usarlo desde el punto de vista visual. Eso pensaría un águila. Pero un perro piensa que hay que usarlo desde el punto de vista activo. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, un invidente sueña o sueña, ve o no ve nada. O sea, con la mente, pues. Yo no sé. O sea, porque si no hay una referencia de percepción. Mira, mira, no sé si un invidente, es que la de varias preguntas en una. Estás diciendo si un invidente sueña, sí. Si un invidente ve, pues depende de lo que llaman ver. Tienes mirar, seguramente que no, por eso es invidente. Si es ver en el sentido chamánico, obvio que sí. Es decir, ver no tiene que ver con los ojos. Nosotros le damos el nombre de ver porque somos bien visuales como especie. Pero un perro le llamaría a oler. Bueno, pero la clase pasada se habló sobre si se veían colores, si era el día o era de noche. Hacemos interpretaciones según lo que sea nuestra experiencia. O sea, por ejemplo, un invidente tendría que más bien tener un recuerdo auditivo o un recuerdo... Si tu experiencia no ha sido visual, por supuesto que vas a asociar el ver y vas a asociar el ensueño con aquello que sea tu experiencia. ¿Ves? Esos son matices que le damos a esa realidad perceptual del ensueño. Pero con el tiempo, y de esto se trata de soñar, empezamos a abstraer esas experiencias o esas ideas, más bien. Esas ideas visuales, esas ideas auditivas, etc. Esas ideas sensoriales, y terminamos percibiendo en sentido abstracto. Es decir, no percibiendo colores y percibiendo sonidos, sino percibiendo en sentido abstracto. Yo no quiero seguir especulando sobre esto. Es mejor la etapa inicial. Aprender a ensueñar. Y para eso primero tenemos que dar cuenta de esto. En la vida cotidiana estamos presos en un sistema de símbolos. Eso es lo que nos aprisiona. No la burbuja perceptual. La burbuja perceptual por sí no es una prisión. Le decimos límite porque nuestra mente es una burbuja, se la imagina como un límite, como algo que separa cosas. Pero se trata de una burbuja que crece infinitamente, que puede crecer hasta donde lo quiera. Uno puede llegar a la totalidad del universo con cualquiera de los sentidos o incluso sin sentido. ¿Ves? La percepción va más allá de lo puramente biológico. Ahora, ¿qué es lo que limita nuestra percepción? El hecho de que para comunicarnos entre nosotros tenemos que recurrir a símbolos. Porque el símbolo describe pálidamente la releva. A veces de ninguna manera. Por ejemplo, ese símbolo al que llamamos Dios, ¿qué realidad describe en el ser humano? Ego. Ego, para empezar. Por supuesto, es uno y está en el centro de todo. Además es grande. Es muy bueno, pero cuidado. Porque también te puede destruir tranquilamente. La mitad va para el infierno o más de la mitad. Pues bien, sin duda es un reflejo de Leo de cada uno de nosotros. Es esa frustración que tenemos de no poder hacer lo que nos da la gana. De no poder eliminar a nuestros enemigos y mandarlos al infierno literalmente. De no poder hacer el paraíso a la medida de lo que cada uno quiere. Pero eso lo proyectamos arriba. Es cómodo. Pero además, ese Dios es reflejo de otra experiencia. No solo de la de Leo. Es una experiencia muy importante en el ser humano. Muy bien. La experiencia devocional, si me permite. La experiencia devocional. No olviden eso. En el fondo de creyentes generalmente suele haber una experiencia devocional. Es decir, una experiencia de tipo emocional. A veces también hay intuición. Eso es con mucha frecuencia. ¿Qué vas a decir, Vicente? Sí, era sobre encauzar sobre este aspecto de los vehículos, de la conciencia. Estamos viendo en este proceso de introducción cuál es la tendencia que tiene nuestra cultura occidental a hacer los esquemas. A definir un camino en el que se establece y a partir de ahí seguirlo. Vamos a ver ahora, para retomar nuestro camino. Esta fue la introducción hacia los chakras en Aná. Bueno, ver en primera instancia cuáles son estos vehículos de la conciencia. Porque no nada más ese es la carne y ese ser luminoso. El que tenemos nuestros ancestros anahuacas. Tenían como referencia cuatro vehículos de la conciencia. Que uno era el tonacayot, o nuestra carnalidad. El segundo que podríamos atribuir al tijillot, al espíritu. También la mati, la mente. Y también, bueno, otro que ya estuvimos también comentando acerca del nahuali, ¿no? Pero también hay otro que es el teyoli, o que es el espíritu, ¿no? Que son los que integran esta forma de percepción que hay en torno a la vida, ¿no? A esta experiencia sensorial que va más allá de la mente, que va más allá de esto en concepción con nuestras culturas originarias. Entonces, aquí vemos en primera instancia que es más amplio el enfoque que dan nuestras culturas anahuacas en cuanto a lo establecido. Sí, mira, podemos describir, podemos cortar el pastel de muchas maneras. Podemos describir nuestra realidad en cuatro, en cinco, en siete, en tres. De cuántos caminos lo hacen, en tres, etc. La pregunta es, Tonakayo, Iyot, Mati, o las funciones mentales, las emociones, ¿dónde está todo eso? ¿En qué mundo está todo eso? Dice, como esta, ¿no? Sí, esos cuatro rumbos que nos sostienen, que nos dan una cierta estructura o algo comprensible para nosotros, ¿dónde está todo eso? Aquí, ahora, significa mucho. Significa la subjetividad de cada cual. Por lo tanto, esos cuatro mundos están...